Música Bueno, primeramente Grupo Sion es una oportunidad que presenta al público para cambiar su estilo de vida. Es el vehículo que lleva al cliente a cumplir todos sus sueños, a llevarlos, a hacerlos realidad. Entonces el objetivo principalmente es ese, es cambiar las vidas de las personas. Principalmente el Grupo Sion presenta un atractivo sistema de ventas llamado multinivel, el cual comprende en que por medio de la referencia el cliente puede ganar beneficios, puede ganar incentivos, puede ganar viajes, por los cuales cambia el estilo de vida. El Grupo Sion es el primer multinivel en bienes raíces, el cual ofrece diversos proyectos en la zona de Santa Cruz de la Sierra, como también en Cochabamba. Tiene también oficinas en todo lo que es a nivel nacional, llegando a Bolivia, también a Argentina, Brasil. Estamos iniciando la apertura de oficinas en España y muy pronto alcanzando a todo el mundo. Bueno, el Grupo Sion hasta el momento ya va inaugurando más de 33 proyectos y inaugurando también diversas oficinas. El Grupo Sion es un motor económico a nivel nacional e internacional, cuida más que todo el trato al cliente y que el cliente pueda realizarse como tal. Bueno, primeramente lo que el Grupo Sion requiere es tener la buena actitud, es tener las ganas de salir adelante y más allá de eso, tienen que tener como requisito su propio proyecto, su propio terreno o membresía, que es lo que se ofrece, para que ellos prueben de lo que se trata el Grupo Sion y así mismo ellos puedan realizar el negocio probando con su propio producto. Bueno, con el Grupo Sion ofrece diversas formas de pago, principalmente hay a crédito, bueno, a plazo, que dan la opción de que el cliente pueda pagar su terreno hasta 5 años, como también hay la compra al contado, ¿no? Y también hay las facilidades de que si el cliente decide hacer el multinivel, puede financiarse o autofinanciarse su propio producto. Bueno, actualmente el Grupo Sion ya ha lanzado 39 proyectos y tiene oficinas a nivel nacional en toda Bolivia, como también en México, en Brasil, Argentina y recientemente inauguramos la filial en España. Bueno, comentarles también que el Grupo Sion maneja una cadena de parques acuáticos a nivel mundial, comenzando aquí en Bolivia, tenemos en Santa Cruz, que muy pronto en septiembre estaremos inaugurando nuestro parque acuático Calomay Park Santa Cruz, en Cochabamba también, aquí en esta bella ciudad van a poder tener su propio parque acuático, como pueden observar, tenemos nuestra maqueta de lo que será este parque y nuestro proyecto más grande es Calomay Park Brasil, que muy pronto también inauguraremos y será el más grande a nivel Latinoamérica. Nuestro eslogan principalmente es que si yo puedo, tú también puedes. ¡Gracias! ¡Gracias!